Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad Google en tu Samsung Galaxy J7. Para hacerlo tenemos que entrar en ajustes, bajar la lista y entrar en el apartado Google. Aquí tienes tu cuenta de Google introducida al dispositivo o si no aquí tendrás la opción de iniciar la sección, hay que hacerlo y después puedes bajar la lista y entrar en hacer copia de seguridad. Aquí hay que activar esa opción y ahora vamos a crear una copia de seguridad aquí, lo pulsamos y esperamos. Y ya tu jefe de seguridad se ha creado, lo puedes ver aquí. Y es todo, muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!